Bueno, y mientras el expresidente Donald Trump está afrontando innumerables procesos penales en su contra, los republicanos están tratando de iniciar otro proceso, pero este proceso lo están tratando de iniciar contra el presidente demócrata, contra Joe Biden, por presuntos negocios realizados por su hijo, al tiempo que arrecian rumores sobre la salud, que dicen que está muy complicada la salud del propio Joe Biden. Primero, ¿qué hizo el presidente de la Cámara de Representantes al regresar a Washington? Después del receso de verano, fue a ordenar una investigación del presidente Joe Biden y de las finanzas personales de él y su familia. Los republicanos sospechan enriquecimiento ilícito. Este es el comité de supervisión de la Cámara de Representantes investigando a la familia Biden. El Departamento del Tesoro tendrá que entregar los registros financieros de la familia Biden. Los registros son del 2020 de las actividades bancarias de Hunter, el hijo del presidente, y de James Biden, uno de los hermanos del presidente. Los congresistas republicanos han investigado al presidente durante meses y aún no le encuentra nada que pruebe las acusaciones. En medio de estos señalamientos, Biden está en otra polémica debido a su estado de salud. Y es que en varias ocasiones, el presidente ha protagonizado momentos en los que se le ve disperso. Confundido, al cambiar países o llamarlos tercermundistas. Incluso con frases como la de junio pasado en Connecticut, cuando dijo, Dios salve a la reina, en lugar del clásico cierre, Dios bendiga a Estados Unidos. Con información de Armando Guzmán, Fuerza Informativa Azteca.